Está en Esforza, por ESPN y Star Plus. Este sábado la UFC atereza en Arabia Saudita y habrá juego entre dos guerreros de peso mediano campeón. Este sábado por ESPN 5 y Star Plus. Vive la emoción de la Liga Monumental y paga con PDF App del Banco de Venezuela. Usa el acceso directo. Pega los datos desde otras APPs. Adjunta el código QR desde la galería. Anota un golazo con PDF App del Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. ¿Qué decir de esta Alemania? Esta Alemania desde el 2014 que fue campeona. No la veía con esa cuestión de equipo y con un intérprete como lo es. Me gustó Alemania que los goles vinieron de... O sea, no depende de un jugador. Es un candidato con muchísimos argumentos para pelearla en UEFA Euro 20. Banco dividido por ESPN y Star Plus. Aceptar, volver a la liga y jugar con los gigantes de España. Aquí hay mucho juego. Esta camiseta guarda el poder de millones de apasionados. Un poder que se vive en las calles, se siente en las canchas y se convierte en una apuesta por la victoria. Este es el poder de un país que juega a un hijo. Betplay, la jugada oficial. Autoriza con juegos. Ya de regreso empatan Eslovenia y Serbia 0 a 0 en un partido por ahora que en este primer capítulo no han sabido sacarse diferencias. Una sola tarjeta, una sola amonestación para Filip Mladenovic. El hombre del Panathinaikos. Veremos qué nos depara. El segundo capítulo junto a Jorge Barabal le hacemos la última pausa y ya volvemos. Eslovenia-Servia. Segunda presentación del Grupo C. Empatan en 0. ¡Gracias! 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 Libera tu espíritu ganador. Apuestas deportivas y cientos de juegos digitales. Disfruta de Pagos en Minutos. Una plataforma segura y atención personalizada en todo momento. Protostica. Fierdete y lleva tu pasión al siguiente nivel. Pagris. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. Este viernes habla el idioma de la euro. Primero hay duelo entre Eslovakia y Ucrania. Luego, Polonia se pone a prueba ante Austria. Y cerramos con un partidazo. ¡Plan de Francia! Países Bajos, Francia. Todo este viernes por ESPN y Starboss. ¿Conoces todo lo que puedes lograr hoy? Alcánzalo con el Plan Independiente de Manesco. Con solo dos recaudos, abre tu cuenta y comienza a disfrutar de los mejores productos y servicios para llevarte hasta donde quieras. ¡Vanezco contigo! Este viernes, dos guerreros mexicanos se suben al ring. ¡Hola, ESPN Knockout! Y ESPN Knockout presenta... A Rafael Espinoza, defendiendo por primera vez su título pluma. Contra Sergio Chirino, que tiene una impresionante racha ganadora. ¡La red corta viernes! Este viernes, hay boxeo del bueno. Por ESPN 2 y Starboss. La Eurocopa tiene más igualdad en los equipos que compiten, ¿no? En el torneo se tiene mucho más España, Portugal, Inglaterra, Francia. Y quizás es mucho más parejo. Son torneos para uno mirar, para uno aprender. Uno mira, es cierto equipo europeo. Qué cosa buena tiene para Colombia también aprender. En Finoventa, en vivo, voy a espiar. Y estopa. Desde 1771, una cita con la realeza británica y el mejor tour del mundo. Royal Ascot, del 18 al 22 de junio, por ESPN y Starboss. ¡Stock! 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 Si eras la promesa de la cancha, y ahora eres el rey de las combinadas, estás convocado para jugar la Copa Air. ¡Rossbent! Autoriza por jueves. ¡Stock! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es que lo hay, lo dirá Jorge Barabale, será una cuestión de nombre propio, será una cuestión de sistema, será una cuestión de saber que es el partido crucial, el que te deja fuera de todo, en el caso de Serbia. Sí, sobre todo, a ver, Serbia necesita una, yo creo que ya más allá de sistema o de nombres, es una cuestión de voracidad, de lectura de juego. O sea, ha sido muy, muy amarréte lo de Serbia hasta ahora. Eslovenia con sus armas, que obviamente desde los nombres son menores, me parece que hizo cosas más interesantes, ¿no? Vamos a ver si hay alguna variante, antes de volver de la pausa lo veíamos, ya viéndose a Gachinovic, pero bueno, no sé si era agilizando los pre-competitivos o haciendo ejercicio con el resto de los suplentes, me parece que no, por ahora con los mismos 11 de un lado de otro. Ahí está Sasa Lugic, el volante del Fulham. ¿Qué rescataste de Serbia en el primer tiempo? Y de Eslovenia, ¿no? Pero de Serbia, ¿qué rescataste? De Serbia, no, realmente no hay mucho para atacar, quizás me puedo quedar con el trabajo defensivo sobre Jesko, que no es poco. Pero después en ataque es muy poco, o sea, Gachinovic, por momentos más pendiente de colaborar en defensa y atacar incluso después con lo que ya hemos hablado, con sus lagunas. Tadic no encontró la pelota. La verdad, Illich, sí, también me encanta, pero para mí está más retrasado de lo que Serbia necesita. Yo no sé si es una postura en el tenador. A ver, si Inglaterra gana hoy, ya se clasifica. No, se viene nomás Gachinovic. Vamos a ver quién es el que salió. Bueno, lo vimos a Illich, lo vimos a Luchich. Bueno, preparándose. Bueno, el amonestado. El amonestado, preparándose el hombre del AEK Atenas, allí persignándose Gachinovic. Porque siempre a mí me pareció que estaba para un saldito más. Lo vimos mucho en Alemania, ahora en el AEK, dirigido por Matías Almey. Va a ir por la banda, pero no en vocación. Mucho más ofensiva. El inicio del segundo capítulo. Aquí estamos junto a Jorge Baravale. Por ahora, Eslovenia y Serbia. Sin diferencia, 0 por 0. El único amonestado del encuentro, la de Novich. Ya ha dejado el campo de juego en su lugar. Gachinovic, el número 21. Ya estaremos hablando de Migat.